Cierra las puertas en la cara Pásame con otro por el frente Písame tu lujo en la mirada Para ver si dejo de quererte Me voy a decir que no me quiero Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de vivir que me sentí Ya lo sé Que aunque llore y te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablo se lo hago entender Ya lo sé Ya lo sé Lo sé Lo vas a volver ¡Chiquilla! Vuelveme a decir que no me quiero ¿Para qué me quedé bien clarito? ¿Para qué me siento atrás? ¿Para qué me quedé bien? ¿Para qué me quedé bien clarito? Ya lo sé Que aunque te ores y te pida y te flore No vas a volver Ya lo sé Pero a ti corazón Como diablo se va a no entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pidas te llores Te ruegues y te inflores No vas a volver Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!